Y sí, claro, es una novedad, porque en realidad se trata de un acuerdo entre el sindicato y una empresa que va a distribuir las ganancias, si se puede decir, extraordinarias, entre los trabajadores. Es así. Tengo con este dato, Verón, 730 mil pesos. Un montón. ¿Cuánto estás para ahorrar toda esa plata, no? Sí, años y años. Bueno, eso es lo que van a cobrar los trabajadores de una empresa de neumáticos, Bridgestone, es muy conocida realmente. Y lo van a cobrar en concepto de un bono, 730 mil pesos, reitero. En dos pagos se los van a hacer, una parte ahora, en febrero, y otra parte en mayo. ¿Por qué este bono? Claro, una empresa tan generosa que la verdad llama la atención, es una situación extraordinaria. Sí, porque en general, si vos vas al sector privado, suele haber un montón de ocasiones en las que se cobran bonos muy jugosos, suelen ser los bonos en grandes empresas, sobre todo multinacionales, pero en este caso es para todos los trabajadores. Digo, para los operarios, para los jerárquicos, para todos los trabajadores de la empresa. Y de dónde surge esto fue una negociación sindical que hicieron allá por los 2000 y que establecieron una fórmula que decía, vos como empresa ganás tanta plata más de tu facturación, hicieron ahí como una fórmula, cuando eso ocurra nos tienen que dar una parte de esas ganancias y de ahí que sale ese dinero del bono. Bien, es llamativo, es interesante, en este caso hablamos de una empresa que está ubicada además en Lavallola, en la provincia de Buenos Aires, y está distribuyendo entonces dividendos, ganancias, que está también relacionado con la actividad económica, ¿no? Porque, digo, viendo la mitad del vaso lleno de todo esto, si no hubiera habido una actividad económica que le hubiera permitido a la empresa tener un rendimiento extraordinario, no podría estar repartiendo estas ganancias. Sí, así es, justamente hablamos de una empresa industrial y hablábamos ayer, ¿no? De los datos de industria que realmente en 2021 fueron muy buenos, y no es que simplemente ahí se trató de una recuperación o un rebote, fueron buenos, inclusive comparados con años de la prepandemia, y esos datos que uno ve aislados de industria, que por ahí son más agregados, macroeconómicos, tienen su correlato en este tipo de noticias que le afectan directamente a un trabajador, en este caso de una empresa de neumáticos. Una muy buena noticia, Flor. La verdad que ojalá no nos inviten a cenar, algo, ¿no? Las familias de los trabajadores estarán muy contentas, obviamente los trabajadores también, pero bueno, ahí está entonces la empresa Bridgestone. No sé si la CGT, la CTA tomarán este tipo de iniciativas, lo llevarán a las negociaciones. Hay que aclarar para aquellos que ya están con alguna expectativa, en este caso hablamos de un acuerdo de la empresa, las empresas con el sindicato de los trabajadores del neumático. Así es, y no es algo generalizado, no se ilusionen del otro lado, bueno, es algo de una empresa con su sindicato. Pero bueno, habrá que hablar con los sindicatos también entonces. Ahí está la representación de los trabajadores, gracias Flor. Gracias.